Yau, ey, escucha, ¿quién es el dao con los picos? Y ahora has puesto tus besos pa' llegar Que mi boca no los deja de extrañar Y eso duele tanto, y eso duele tanto No me dejaste tus notas de voz Para las noches poder escuchar tu voz Y no llorarte tanto Y no llorarte tanto Si estoy chico porque esto me está doliendo a lo grande Díganle a Cupido que rápido un curita me mande Pa' poder pegar cada una de las partes De este corazón que a cachito se parte ¿Por qué no compartes si no es contigo? Me porto bien, quítame el castillo Que tú vuelvas a lo que yo pido Y ahora me dicen el morro dolido Ser un 800 porfa vuelve Esto que siento no se resuelve El doctor dijo que este proceso Se acaba si me regresas tus besos Y ahora has puesto tus besos pa' llegar Que mi boca no los deja de extrañar Y eso duele tanto Eso duele tanto Te ando pensando desde hace no sé cuánto Tal vez me ven llorando Por eso es que le canto a todos los morros dolidos Del cora malheridos A los que creen que ya los mando al olvido Cupido Yo no sé bien qué me da cuando siento que te vas Una gran parte de mí sé bien que no volverá Y que gano yo con decirte mi amor por milésima vez que lo siento Si cada vez que me preguntan por ti yo les digo la neta morí en el intento Quiero tus besos pa' llevar Que mi boca no los deja de extrañar Y eso duele tanto Y eso duele tanto No me dejaste tus notas de voz Para en las noches poder escuchar tus Y no llorarte tanto Y no llorarte tanto Nadie me dijo que tan fuerte era el dolor Y entre más pasas se va poniendo peor Porfa díganle a ella Y aquí mi corazoncito dejó bien marcada su huella Se siente como si esto fuera a durar pa' siempre Por adelante estoy dolido que por fuera me haga el fuerte Si pudiera echar patas lo hubiera hecho diferente Pero ahora me tocó unirme al cruz de los dolientes Yeah, ey Saibu, Saibu Picos Es el dado 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 Si no son a tu lado Picos